Lo de siempre, a las mañanas tempranos, accidentes de tránsito lamentablemente caro. Buen día. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bueno, viernes, feriado, la verdad que ver las imágenes son tremendas. Un accidente que pasó en Callao y Las Heras donde estamos trabajando. Cinco de la mañana. Los protagonistas de este accidente, una ambulancia y este vehículo particular. Mira vos cómo queda la ambulancia incrustada literalmente dentro de un edificio. Los dos vehículos, para que ustedes vayan entendiendo el accidente, venían de manera paralela por Avenida Callao. Vos me preguntarás, pero ¿cómo chocan viniendo los dos por la misma avenida? Bueno, el Toyota, que venía digamos por la mano derecha, quiere girar por Avenida Las Heras. Es que puede hacerlo, pero claro, vos tenés que prever... Tiene giro permitido. Exactamente, pero vos tenés que prever que a tu izquierda, claro, no tener como tenía en este caso a la ambulancia. Entonces, con la intención, si venís por Avenida Callao y querés doblar por Avenida Las Heras, bueno, mirá vos cómo queda el lateral izquierdo del Toyota. Pero, ¿en qué carril venía para doblar? Claro, vos tenés que venir por el carril izquierdo, el Toyota no estaba haciendo eso, él venía por el carril derecho. Pero además, a una velocidad importante, porque si vos vas a... Son 90 grados doblar de... son dos avenidas a 90 grados, tenés que... No podés venir muy rápido. Acá vienen, evidentemente venían medio rápido, ¿no? Sí, rapidísimo, rapidísimo. Te digo que venían, el conductor del vehículo venía de buscar de una fiesta a dos menores. Mirá. Lo importante acá, y siempre rescatamos lo mismo, todos los pasajeros, tanto los tres pasajeros del vehículo, como las dos personas, ambulanciero y médica, que encima, abre un paréntesis, y te cuento que estaban a punto de entregar la ambulancia, estaban terminando su jornada laboral, todos están fuera de peligro. Todos fueron trasladados, dos al Hospital Fernández y otro... No, perdón, los cinco al Hospital Fernández, los cinco al Hospital Fernández, pero están todos fuera de peligro. Sí, tuvieron que ser trasladados porque obviamente se golpearon la cabeza, vinieron personal del SAME, vinieron también otras ambulancias de apoyo al ambulanciero y a la doctora, pero están todos fuera de peligro. Mirá vos cómo queda. Primero y principal, me sigue llamando la atención la manera... Te digo prácticamente que el 50% de la ambulancia está metida dentro del edificio. Ah, pero es que este auto debe haberse cruzado toda la... ¿Cómo queda el auto? Es tremendo. El auto debe haberse cruzado toda la avenida Callao. No debe haber venido por el carril de la derecha, porque si no, no se entiende. Totalmente. Mirá la frenada, Antonio, de la ambulancia. Imagínate la maniobra. Primero el susto que se llevaron el ambulanciero, que debe haber hecho una maniobra como pudo. Mirá, desde lo que es la senda peatonal de Callao, todo hasta llegar acá, cuando termina incrustándose en el edificio. Vos tenés la frenada, mirá, la frenada hasta cómo se mete dentro del edificio. Lo vamos a sumar al señor Zanotto, que vino de una fiesta, me parece. Juan Pablo. ¿Cómo te va, Antonio? Los que venían de una fiesta eran los del auto. Sí, sí, contaba Carola recién. Recién lo contaba Carola, ¿no? Acá llama la atención, ¿no? El golpe tremendo en el costado, como si el del auto hubiera querido doblar en las ceras. Claro, pero estando en el carril derecho, como que subiera cruz, porque si no, con esta fuerza... Pero las ceras, a ver, yo no recuerdo ahora... Tiene giro, ¿eh? Tiene un boulevard, ¿verdad? No, no, las ceras no. Ah, esta es Posadas. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? Hay una que tiene un boulevard y doble mano. No, las dos, las ceras es doble mano. Claro, es doble mano. ¿Te digo por qué? Claro, con un boulevard chiquito, sí. Porque suele haber una confusión, y me ha pasado como inexperto, no conocedor de Recoleta, de querer doblar en las ceras, mandándome al otro carril. Mandándome al carril que viene. No, es doble mano, y es más, hay uno de los carriles que creo que es solamente transporte público, me parece, en las ceras. Claro, pero a mí me ha pasado una vez, como inexperto, insisto, en querer doblar en las ceras, asumiendo que era una avenida de sentido único, y me mandé en contramano. Callao viene de sentido único y las ceras doble mano. Claro, sí, sí, desde ya. El boulevardcito solamente en esa esquina tiene, después de la escena no tiene boulevard. Solamente ahí tiene la de... Yo lo que pienso es, como posibilidad y especulación, que puede haber doblado unos metros antes de donde debía doblar, y que lo hizo en forma repentina, y ahí lo enviste la ambulancia. Por lo que muestra Caro, debe haber cruzado toda la avenida Callao, debe haber venido en el carril derecho, se acordó que tenía que doblar y se mandó. Igual, una maniobra brusca es lo único que explica la dinámica del choque, y después, lógicamente, se direcciona la ambulancia hacia La Ochava y termina incrustada, justito, en la puerta del edificio. En la puerta del edificio. Ahora, acá, Caro, acá hay cámaras, seguro. O sea, el señor Sanotro en un ratito nos va a pasar la cámara. Ya estamos pidiendo, ya estamos haciendo las gestiones. Sí, además el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a... Seguramente los amigos ya nos van a ayudar. Seguro, pero sí, claro, ahí está mostrando, Caro. Debe haber varias cámaras, más allá de más cámaras en los edificios. Sí, es una zona hipervigilada de la ciudad. Y te digo algo, Antonio, que no haya habido peatones atropellados. También es una cuestión que por el día y la hora, víspera de feriado, te digo que es una cuestión que jugó a favor, digamos, la suerte acá, porque podría haber sido tranquilamente una situación de esas características. Caro, y vos contabas recién que los ambulancieros y médicos estaban yendo, estaban terminando su día. Estaban terminando, y me lo acaba de contar un compañero. Claro, claro, que vino de apoyo. Bueno, estaban terminando, estaban por entregar la ambulancia. Vos sabés que la médica en un momento, cuando llega el SAME al lugar, también asistir a los pasajeros del vehículo y demás, ellos pensaron, los primeros, segundos, que la médica era una paciente que estaba siendo trasladada. Y no, en realidad ella se descompone por el golpe y se acuesta ella misma en la camilla trasera, en la camilla que ustedes están viendo. Claro, porque se descompensa, primero por el shock, obviamente, del accidente, y después porque claramente ella sufre un golpe en la cabeza, entonces ella misma se acuesta. No era una paciente, sino que era la misma médica que estaba yendo con el ambulanciero a entregar la ambulancia. Suma un dato más. Viene en el semáforo. Se arrancó de cuajo con el golpe, digamos, del auto contra el poste del semáforo. Exacto. Ahora llama la atención, ¿no? La ambulancia ya venía fuera de servicio, pero de todos modos venía rápido, porque fíjate que no la contiene el enrejado, se pega contra el semáforo y termina bastante dentro de la propiedad. Si vos tenés un auto que te empuja... Sí, tal cual, el impacto del choque. Si vos estás manejando... El impulso, el choque. Fíjate que son metros, o sea, no tenés ni cómo... Y agradecés que no le pegó. Y los consorcistas agradecidos. Más fuerte el golpe si hubiera pegado contra el granito. Necesitan solo un herrero en el consorcio. No, para que se rompió todas las puertas. Por eso digo, un herrero en vidriero, pero digo, chocaba un poquito más hacia un costado y era un daño mucho mayor que quizás te comprometía el marco de la puerta, ¿no? Claro, muchas gracias. Será hasta el próximo choque, me imagino. Lamentablemente las estadísticas te dan la razón. Bueno, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y estás despertando...